Hola gente de Liga Hade, tengo otro video y en este caso lo que quiero enseñarles es otro Pokémon que se suma a la lista del Winter Shiny Hunting Competition que por cierto está pronto a terminar y esta vez es un lindo Eevee aquí lo tenemos, con naturaleza quiet, quieta dice que fue obtenido en Celadon City, nivel 25 y pues, pues si, es el segundo que obtengo en este cartucho ya he obtenido también un Bulbasaur, que ya ahora es un lindo Binasaur y aquí está el segundo Eevee y el cuarto de lo que es el Shiny Hunting Competition voy a salvar mientras tanto por supuesto pueden ver que no hay, bueno espero que puedan ver que no hay ningún dispositivo ops no hay ningún dispositivo de como maldición, ahí está simplemente el cartucho y ya, eso es todo ok vamos a ver un poco el Pokémon en batalla parece que me ha dado buena suerte este cartucho ya son dos Pokémon que saqué por el método de Soft Reset y este, estaba en una especie de sequía porque ya llevaba varios días intentando sacar un Shiny y nada pero por dicha se rompió el día de hoy con este Eevee es probable que lo evolucione en un Vaporeon pero aún estoy por definirlo ok, ya estamos acá en batalla vamos a una batalla op, debo ponerlo primero vamos a ver un Meowth, común y corriente y ahí está el lindo Eevee, color grisáceo se ve muy, muy cool una vez más Bellsprout y Shiny Eevee muchísimas gracias por vernos vamos a ver si saco algún otro para lo que es la competición recuerden suscribirse, darle like y pues comentar esperen nuevos videos pronto estamos trabajando en eso así que nos vemos hasta luego